Pedro tiene otro pegado con el mismo exón que sacó Otro vas Parse, calmado Parse, este está más grande, le digo Parse Pedro Le debería decir al man que te ayude Ojo, ojo Eso, está muy bien, está muy bien Eso Señor Eso sí Señor, pero cogelo, cogelo a él No lo deje saltar mucho que está muy bueno ahí Eso No, pero de ahí no se suelta Parse Parse ¿Sabes qué? Mira el mar No, marica Pásame él Ah, no, ya no se lo voltaban Tenía que reventar algo ahí Ahí está demasiado bonito Bueno, vamos a pesar este Está oscuro Está otra vez en el coche Mira el de paso de la basura Es que, ¿de dónde la cabo? ¿Dónde lo coge? Sí, mira Del centro ¿De acá? Sí Ahí ¿Cuánto? Parse 8 libras y media 8 libras y media 8 libras y media El señor Bass Qué belleza Bueno, espérez Yo le tomo la foto Adiós